Y amarren Como te dije que no te Ahora yo te pido Lárgate Ahí se fue Que te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Júgase con mi amor y llorará Así cada mentira me la apagará Pero como ha quedado tu sinceridad Otra mitad Lárgate Esa parte de mi vida Precialista, precialista Hay dolor Darte fuera, fuera, fuera Lárgate Yo te lo digo a mi manera Saludo, saludo Saludo, saludo Saludo, saludo 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 Vete, chido, cuelta Hermano, huertón Esta, ahí está Ahí está Pues que lindo ¡Frecialista! ¡Frecialista otra vez rato! Que me duele Que me duele Fue un error enamorarme de cualquier... ¡Saluden! ¡Oye, Gordes! ¡Apenas las malogres! ¡Apenas las malogres, gorditos! ¡Apenas las malogres, gorditos, gorditos!